con nuestro comentarista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre, un abrazo ante todo y para todos. Cuéntenos su punto de vista. ¿Qué opinarían los socialistas históricos, después de tanta sangre socialista derramada, al ver que su presidente, el líder del nuevo PSOE, pacta con los Bildutarras? Bueno, yo creo que toda España o todas las personas, todos los españoles de bien, creo que ya lo saben. Pero, evidentemente, pues sufrirían…, pues supongo que estarán avergonzados, y más que avergonzados, están indignados, por supuesto, porque recordemos que hubo políticos socialistas asesinados por ETA. Y, evidentemente, la memoria de estos políticos socialistas no la están respetando los actuales dirigentes del PSOE y dirigentes también del Gobierno de España. Pero yo creo que el problema principal, Javier, es que el proyecto del PSOE actual es el mismo proyecto que tiene Bildu y el mismo proyecto que tiene Podemos, que es un proyecto totalitario de desmembrar España, de convertir el sistema democrático en una especie de dictadura comunista en la cual desaparezcan todos los derechos y todas las libertades de los españoles. También que desaparezca la propiedad privada y, por supuesto, la libertad individual. Es un proyecto totalitario que no tienen más remedio. Bueno, sí tienen más remedio, por supuesto, si tuvieran dignidad, pero como no la tienen, no tienen más remedio, como decía, de continuar un proyecto conjuntamente, puesto que el PSOE y Podemos saben perfectamente que no pueden gobernar solos, no tienen el apoyo ciudadano suficiente como para gobernar solos y necesitan a Bildu. Por tanto, este proyecto totalitario de Bildu es el mismo que del PSOE y de Podemos. Y, por supuesto, no tienen ningún inconveniente en pasar por encima de la memoria de estos expolíticos socialistas asesinados por ETA en una época en la cual el PSOE, aunque también negociaba con ETA, pero había muchos dirigentes del PSOE honrados. Actualmente no hay ninguno. Por desgracia, Javier. Lucio, ¿tú crees que en España hay muchos círculos interesados en pasar página, en echar tierra para que tratemos de olvidar ese oscuro capítulo de nuestra historia? Sí, por supuesto. A colación de lo anterior, es decir, en relación con lo que acabo de comentar, existen en este momento dos proyectos de sociedad, dos proyectos de sistema político económico. Es el proyecto de los partidos constitucionalistas, en los cuales no está el PSOE, entre estos partidos, no está el PSOE, y el proyecto de los totalitarios, que son la coalición de partidos que nos gobierna. Y estos proyectos están muy relacionados con lo que voy a comentar ahora después y con lo que he comentado anteriormente. El proyecto del olvido, que es el proyecto que ideó EH Bildu, que es la marca política de los asesinos de ETA, son los herederos de ETA, de los asesinos, que asesinaron a estos políticos socialistas a los cuales me he referido, aunque no he dicho sus nombres. Y este proyecto es el del olvido, es decir, olvidar los asesinatos de ETA, olvidar esa etapa histórica de España en la cual esta organización que ha heredado EH Bildu, esta organización ETA, asesinó a más de 100 españoles. No recuerdo la cifra, pero yo creo que son aproximadamente 100. No sé la cifra correcta, pero más de 100 creo que sí. Y hay otro proyecto que es el de los partidos constitucionalistas, independientemente de que nos gusten muchas estrategias y muchas políticas de las que hacen, pero evidentemente hay otro proyecto que es el de no olvidar, es decir, de no aceptar la construcción del relato del olvido. Es decir, del proyecto de respetar la dignidad de estas personas asesinadas, del proyecto de la memoria, de recordarlo y del proyecto de la justicia, porque recordemos que no se ha hecho justicia con estos asesinados. Y, por supuesto, ya vimos cómo negociaron los presupuestos generales del Estado, incluso la investigadora, pues, EH Bildu, en esa negociación, exigió el acercamiento de los presos etarras y muchos beneficios para ellos. Y, evidentemente, no se ha hecho justicia. Estos dos proyectos se identifican con el modelo político-social y económico que quiere implantar el Gobierno, en este caso. Este sistema político-económico que quiere implantar el Gobierno, que no es más que un comunista, un comunismo del siglo XXI, es el proyecto que se identifica con el proyecto del olvido, del proyecto de Bildu. Y el otro proyecto, es decir, continuar con la democracia, con la monarquía y con el sistema de libertades, que es el proyecto que demandan los partidos constitucionalistas, pues, se identifica con el proyecto de la memoria, la dignidad y la justicia. Es decir, no olvidar nunca los asesinatos de ETA y siempre permanecer esa etapa histórica de España, permanecer en la memoria de los españoles. Quiero resaltar un proyecto del Ayuntamiento de San Sebastián que consiste en colocar una placa en todos aquellos lugares en los cuales fallecieron por asesinato españoles en esa etapa en la que ETA mataba. Ahora no mata porque, evidentemente, están en las instituciones y no les hace falta matar por obra de gracia del PSOE, pero que, si no, seguirían matando. Y, por supuesto, no han devuelto las armas, pero decía que hay un proyecto del Ayuntamiento de San Sebastián en el cual se están colocando placas conmemorativas para recordar a todos estos españoles asesinados por ETA. Me parece un proyecto digno de alabanza y por eso quiero destacarlo aquí, Javier, con tu permiso. Haces muy bien. Hay que recordar. No debemos olvidar, Lucio, porque ya sabes lo que dice el refrán. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Lucio Muñoz, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muchísimas gracias, Javier. Como siempre os digo, un abrazo para todos y feliz fin de semana. Un feliz fin de semana, igualmente.